Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso modo que es Dragon Quest VIII, el película del rey maldito para 3DS. Y conmigo acompaña, como siempre, mi amigo Adri. Hola amigos. Y nada, vamos a continuar. El último capítulo, supimos quién es Jessica, supimos qué hace, supimos lo de su hermano y ahora vamos a ver cómo se desarrolla la historia principal de esta muchacha. Vamos a ver qué es lo que opinan a su madre en este caso. Bueno, su madre y el amorfo de su novio, porque este ser... Este es un tema de familia, la señora se acuerda a ti, ¿en serio? Sí, claro, ¿no te acuerdas? Ni de coña. Lorenzo. ¿Voy a preguntarte de nuevo Jessica? ¿Estás entero de compasión? ¿No te acuerdas de... No te acuerdas de nuevo. ¡No me lo he! ¡Por supuesto, estoy triste! Pero todo lo que tú puedes hacer es que no te acuerdas de su hermano. ¡Escurad de los hermosos! ¡Estoy hablando de la avenida! ¿Avenida? ¡Escurad de que dejaras de esta maldita en este instante! ¿Te... ¿Te piensas que Alastar hubiera querido esto? ¡Te acuerdas de su muerte de su hermano como una... ¡Suscríbete de nuestra familia! ¿Quién se preocupa con la forma de nuestra familia? No esperaba que te creas, pero Alistair habló conmigo. Me dijo que seguí mi corazón. Es por eso mi mente se construyó. No me preocupo con las consecuencias. Voy a hacerle a Alistair a pagar. Muy bien. Es como un par de ovarios peludos. ¿Pelones? Lo único que veo. Bueno, hay que ir a por ese modo. No tengo ninguna hija. Bien. Estuve planeando vivir hasta que te vayas a tus sentidos. Pero meterle físicas a los pechos de Jessica yo creo que es exagerar un poco. Totalmente de acuerdo. Que los hagan más o menos grandes, pues bueno, es cosa suya. Pero, ¿físicas al pecho? ¿Es verdad legal? No. Pero no, no, no... No me siento de acuerdo. Me siento. De acuerdo. ¿Eres realmente legal? Ya está terminado. Quiero que te patrullo. ¡Sí, señor! ¡Esto es por ser tan grande! Es un modelito para Jessica, pero mira a Lorenzo. Jessica ha salido. ¡Mis esperanzas de matrimonio! Ah, sus esperanzas de matrimonio. Peñascos de la desdiche. ¡Coño! Los peñascos de sus pechos. Es que está claro. Faro traicionero. ¿Por qué me has guiado por el rumbo de la perdición? En fin, supongo que nada les impide quedarme por aquí un tiempecito y disfrutar la buena vida. Esto sembra que sería el novio arreglado que intentaban colarle a Jessica. Eso faltaba. Pero que intentaba colarle, no que ella quisiera también con el merluca. Eso está claro, sí. Pero estaba claro que algo raro tenía que pasar por aquí. Ah, y esta ropa de Jessica se puede vender también. Pero bueno, todos estos modelitos yo me los... Esto es algo, tío. Hay que descubrir qué cojones es eso. Esto es algo. Para el próximo vídeo, miramos por Google a ver qué cojones es eso, porque nos estamos dejando ya varios y... Exactamente. Exactamente. Vale. Lo que tenemos que ir ahora mismo... Mismo. Lo que tenemos que ir ahora mismo es ir a Puerto Horizonte para ir al siguiente destino. Bueno, vamos a ir cogiendo algunas cositas también de por ahí. Nos enfrentamos contra el galli toro. Podemos intentarlo, pero puede que nos deje el culo como la bandera del Japón. Bueno, intentaremos curarnos. Solo atacar con uno y curarnos con... Vale. Adiós, pueblecillo. De tres habitantes y dos casas. Me encanta. Los RPGs me encantan en ese estilo, tío. Que un pueblo se pueda llamar... No. No, tengo que ir full. Va a meterte un estocazo con el culo. Sí, sí. Tengo que ir full a por el... Cayetoro. Si no... Va a ser muy, muy, muy complicado. A ver... Afuera... Por aquí... Vale. Con dos cojones, eh. Con dos cojones. Vamos a tope. A tope. Te estoy durmiendo, porfa. Sí, va a estar durmiendo. Bufalubil. Vale. Lo que vamos a hacer es luchar. Vamos a curar con el héroe. Así que vamos a defender... Claro, defender... Defender... Claro, defender... Nos quita veinte. Uff. Vale, pues me lo voy a curar ya. Yeah, yeah, yeah. I like this shit, bitch. Madre mía. Lo tengo todo controladísimo. Espero que deber... No. Uff. Madre. Uff. Nooo. Dios santo. Nooo. Nos la acaba de liar. Nooo. Nooo. ¿Ahora desaparece? Nooo, hombre. Nooo. No, vuelvo a aparecer luego. Ya, cuando entras a un sitio. Pero vamos. Va, lo puedo dejar. Paso, tío. Si... 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 y además sacan una maromaridad. Por favor, llevan muy cuidado con esas. Ahora le dan muy cuidado. Mucho cuidado. Llevan muy cuidado, tú, ser cauteloso. Nueve de vida, te caída ese, ¿eh? Me ha esquivado. Pero bueno. Acuérdate que esos no tienen mucha vida, pero esquivaban muchos de estos infraseres del laberro. Vale, habilidad. Voy a intentar pegarle a este. ¿Semi-curación? ¿Tú crees que es necesario? Este puto juego se le va a la pinza, tío. ¡Au! Bien, no hace nada. A ver. Hostia, es una cagada, tío. ¿Por qué no devuelves al estado normal al...? ¡Hostia puta! Me va a morir, me voy. Voy a morir. ¡Por favor, voy a perecer! Nah, ya está. Controladísimo. No creo que puedan hacer dos... Dos semicuración, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Pero tú no muere. Tú dejala así. Pero uno muere. Ah, claro, si no han hecho una... ¿La cura? No pasa nada, no pasa nada. Claro, está clarísimo, tío. Sí, pues mira cómo se te ha quedado. 93 de experiencia. All right, all right. Vale. Misk, curación total. Por favor, haced eso todo el rato. ¿Dar bordo al Dracanino? ¡Gracanino! ¡Dracanino! Vale, vamos a ver. ¡Oh! Sabía que por aquí tenía que haber algo. Nada. Por favor, que sea una... Un oricalco, algo facilito. ¡Justo lo que quería! Uy, 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 uy. ¡Oh, ahí está! ¿Vamos a por ella? ¡No! ¡Mir cuántos cojones! Te destruye, te destruye la vida. Si es una, la matamos. ¡Hola! Estamos muertos. Si no, tenemos que huir. Vale. Esta batalla era complicadísima. Porque además creo que incluso esquiva a ese enemigo. Es que aquí dan mucha experiencia y tendríamos que luchar aquí. Y lo que pasa... ¡Ah, mira, el medonismo! Perfecto. Con 100 monedas más. Vamos a hacer luchitas rápidas. Bueno. Lo has intentado. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Nah! ¿Ves? ¡Así todas! Diga esquivarte y me descojono en tu cara. Y yo me descojono también en la mía. Venga, señor. ¡Uh! Un cofre también ahí. Que creo que es una simiente de fuerza. ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡No me empoñé el booty! Médico de familia. ¡Toma! Este creo que también esquiva mucho. Y si no esquiva, va a curarse. ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, porque este creo que se tiraba a sí mismo casi curaciones. Creo que sí. Es muy bueno tenerlo para el equipo de monstruos. Por lo menos para la lena. Normal. No desveles. ¡No desveles! ¡Ah, por favor! Sí, estos ya lo saben. Todos los que ven esto ya han visto mi anterior... Mi anterior gameplay casi seguro. Pero vamos. No diremos nada. ¡Vamos! ¿En serio alguien te ve? ¿Alguien nos ve? ¡Dios santo! Es lo que hay. ¡Qué poco! ¿Cuánto tiempo libre te de ahí? ¡Subo memes! Ya está. Como cosa. Como cosa normal. Ya está. En el momento del video en el que has dicho subo memes, automáticamente ahí, cuando la gente lo ve a empezar las suscripciones ahí, vamos, a subir como la espuma. ¡Ida a la pestaña comunidad de mi canal! Es muy buena. Gracias. Las hostias se me ocurren, tío. ¡Adiós! Esto de los míos también, ¿ves? Tendríamos que subir por lo menos al 10 para enfrentarnos al Calamari. Por lo menos. ¡Hostia! ¿Cuánto pastelado? ¡Carcelarios! El apasionado es el que es más naranja. Es verdad. Estaría guapo que cantaran a lo Elvis Presley del rock de la cárcel. El rock de la cárcel, ¿no? El rock de la cárcel. Unos menos, quedan infinitos. ¿Te imaginas que se extinguieran? Todo está muy bien, dan mucha experiencia y son prácticamente mierda. Lo que pasa es que creo que hacen mineladas, así que cuidado. Se lavan la cara porque... Esos peligrosos son la virus y eso. Los gatos lo padecen. Minelada. ¡Dios! Menuda toña de minelada. A ver, a otra. Pero por favor. ¿Cómo un subser de la Verde no puede tener tanto PM como para hacer dos mineladas? ¿Quién les ha enseñado magia? Eso estaría guapo. Animales que saben magia. Tolmagus, que va a cada monstruo que se encuentra en el mundo y le va enseñando magia. Vale. ¿Tro enemigo? Corniconejo. Se llama, ¿no? Corninejo. Corniliebre. El Corninejo es el primer mapa y aquí es Corniliebre. Vale, pues... No sé si hace algo. Si, meterte todo el cuerno... Oh, no, hombre, no. Se sobresalga. Oh, rati, rati. Al final nos va... Nos va a salir bien. No me hagáis... Oh, ese es el ataque que decíamos. Que buenos amigos. Dios santo. Ahí, pongo un faldón. Un faldón, un faldón. Lo defenderá. Esto tendría que ser muy mala suerte ya. Uh. Tiene que ser muy mala suerte ya. Guau, tío. Vaya tácticas. 110. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Dios, seis puntacos. Bien, garrotillos. Golpe roba monedas. Pues ya está. Somos ricos. Espero que no sea tan useless como en el primer. Bueno, en el original. Creo que robo un 10% de las monedas. Bueno. Vale, aquí hay que llevar cuidado porque por aquí hay cofres. Hay un cofre por lo menos con una simiente creo que lo mira. Y no sé si hará algún cofre azul porque claro, si no lo he visto como van a saber. Vale, no hay nada. Ah, Dios mío, los hongos. Hongs. Hongs. Vale, vamos. Oh. Según como mola cuando los enemigos son más lentos que tú. ¿Ahora hay enemigos rápidos? Bueno, sí, los corninejos de esos, ¿no? No paran de cogerme a mí en el primer mapa. Ahí está, otro corninejo. Da mucha experiencia. Mientras no me ataque con un ataque cargado. Bueno, me taquenar un poquito. Joder. ¡Ya estamos! Bueno, por lo menos se aumenta uno, ¿no? Como los... Algunos mazadores que se aumentan a tope, tío. Hostia, ahí te cagas vivo. Vamos a hacerle rompe monedas luego al otro. No pasa nada, mientras le da más cinco. Calibre mal. Yangus es el entorno. Cofre del tesoro. ¿Qué me ha dado? ¿Uno tengo lo de conejo? Creo que sí. ¡Hostia! Vamos a instaponérnosla. Es que hay las changos. Sí, por favor. Tenemos algo por aquí. Forme la ropa de Jessica Yangus. 1500 monedas tenemos, tío. Joder. Iría guapísimo. Iría guapísimo. Vale, aquí está la simiente que os digo. Y bueno, ya os diremos si hay algún... Ya os diremos si hay algún... cofre por aquí. ¿Cómo puedes tener tanta puta memoria, tío? Este juego lo habré jugado diez veces. A ver, yo también lo juego a bastantes. Pero de ahí a recordar lo que hay en cada puto cofre... Bueno, aunque a mí me pasa con el Kingdom Hearts. Hombre, claro. Claro. Cada uno... Cada uno su... Iba a decir su... Su prioridad sexual. Su mierda. Más dinero, Dios. No necesitábamos. Yo creo que en... En esta versión del juego... De lo que vamos a ir sobradísimos es de dinero, eh. Bueno, nunca digas nunca. Por lo menos por ahora. Por eso digo. Esto puede ser o muy malo o muy, muy malo. Bien, bien, bien. Ahí, ahí, ahí. Hostia. Vale, damos una y le ataco ya. Sí, sí. Y sobresalto. Al único que no tiene. Al único con esta mentalidad. Lo que hay que hacer es que no me ataquen los dos a Shangus. Bien, ahí está. Ya está. ¡Oh! ¡Me ha quitado la tensión! Eso es... Eso es rarísimo. Ahí... Hay poquísimos bichos que te hacen eso. Hostia, qué puta casualidad, hermano. Vale. Ahí está, hermano. Bueno. Ya... Ya andas ahí respirando fuerte. Es que ha sido complicadillo. Ya... ¡No! Par dos puntos, tío. Da igual, sí, entiendo. Sí, hay que subir todavía un nivelito más. ¿Seguro? Sí. Bueno, eso miramos fuera de cámara porque no sé cuándo... 16 minutos. Vale. Vamos a ver por la derecha. Y ahora veremos por aquí. Vale, no parece que haya nada. Y ahí por ahí se va a otra zona. Así que tampoco... Tampoco creo que haya nada tan... A la visión. A la visión. A la vista. A la vista, hija muero. Dios santo. Sí, sí. Pero he hecho posta. Ya lo sé. ¡No, no, no! Se ha puerto al horizonte a compraros una lanza y metérsela a Dolmagus por el orgete. Oye, ¿qué pasa? Digo, tú ahí. Sí, tú... Vale, esto es nuevo. ¡Hola, ahí! Soy el fotógrafo de la ciudad. Cameron es el nombre. ¡Camarón! ¡Camarón oscuro! ¡Oh! ¡Sí, vamos! ¡Nos encanta! Con el doble oscuro de Young. ¡Ja, ja! ¿Qué dice este Start Button? Estará flipando, eh. ¿Te te imaginas en la vida real? ¿Botón Start? Es como cuando vayas a jugar al fútbol. ¡Priétale R1 tú también! ¡Eh, que nosotros cuando vamos a hacer pachangas de fútbol a veces digo, joder, es que he pulsado demasiado al... al triángulo. Se me dio el paso muy largo. Sí, tío. Buen fotógrafo. ¿Serás la verdad de hacer una foto? Mi gloriosa apariencia. A ver si es verdad. Hazle una foto, hazle una foto. De todas maneras... Bueno, llevamos 18 minutos. ¿Qué cojones? Hazle una foto a su gloriosa apariencia. Ah, el Start. No lo hemos configurado. No lo he configurado. Oh, Dios santo. No pasa nada. ¡Se ha acabado! ¿Estás todo? Me ha posado en... ¿Claro? Ahí. ¿Estás listo para mostrarme las frutas de... Hmm, pero es verdad. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. ¿Sabes? Es un pequeño hobby de mí. Yo he viajado mucho, ¿viste? Pero se ha vuelto tan peligroso. No lo haré venir muy... Y así, me preguntaba si pudieras... ¿Veis? ¿Veis? Ah... Hostia, esto está guapo. En ese caso... Ah, foto. Ay, es una foto que te he hecho una foto. Mira, el árbol de fotos. Debe ser una foto a un palo. A mí me parece que estoy grabando a ti. Para ti, hacerle desafíos fotográficos. Questas para encontrar lugares especiales. Y si has conseguido tomar una foto de ese tema conmigo. En realidad, me he preparado una pequeña práctica para empezar a ti. Por favor, vamos a volver y me mostrame cuando... Misk, seguramente. Sí, hay álbum de fotos. A ver imágenes que has tomado. Prueba de GPS... Vale. Wow. Wow. Esa fue maravillosa. Esa no tendría... Esa fue maravillosa. Pero no queremos esto, ¿no? No sé cómo va. Ah, fotos... No. Album de fotos. Lista de retos. Dispara al monstruo. Con la cámara claro incito a nadie a la violencia. Para que empieces tranquilamente mis retos fotográficos creo que sea una foto o un monstruo salvaje. ¿Cualquiera me sirve? Normal. Ahora me bajo los pantalones. Me bajo los pantalones. Anda que haber pensado lo mismo. Tío. Hemos estado la vida juntos. Vale, tú... Fuiste elegido. Tema 1. El reto inmortalizado. Perfecto. Alright. Foto protegida. Vale. Como el Watergate. Foto protegida. Alguien puede descubrirla. El FBI. Vale. Toma. ¿Es posible que te dé una foto? Muéstramela. ¡Ja, ja! ¡Gracias, pues! Vale. ¿Y ahora qué? Un sello. ¡Ah! Cartilla de limo. Ah, ¿no? Necesitamos dos más. No sé si... No sé si... Vamos a ver. En la foto de los... En la foto de los... En la foto de los... ¿No? ¿Para qué se llama así? ¿Una buena instantánea? Vale. Quiero más. Tiene más fotos. ¿Puedo ver más? Lo sé. Mira, a ver. Album de a fotos. Foto de bonificación. Ahora lo veremos. ¡Album de a fotos! No sé no. ¿Has dicho? ¿Album de fotos? De a foto Tío, es que no tienes una mierda ¿Por qué uno se llama así y el otro así? Vale Album de a foto Ahí está ¿Qué dices? Vale, esto lo dejamos por el siguiente capítulo A ver, gatos carcelarios Este será hacerle una foto a un gato Creme de la creme Si te rotas a 30 limos Aparece un monstruo enorme en el campo que rodea a Villa Tránsito Vale, vamos a verlo Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? ¡Mira, el limo dorado! ¿Ves? Ah, sabía yo que era de eso Era de las fotos Sabía yo Vale, pues vamos a dejarlo por aquí El próximo capítulo, hacer boticas Espero que os haya gustado A ver, favoritos, suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos aquí Con Schwartz, Mark y Atri Hasta luego, amigos Hasta luego